Alejandro, Antonio y Aidas son tres estudiantes de Ingeniería en la Universidad de Almería que han creado un proyecto que podría cambiar la vida de las personas con discapacidades visuales. Unas gafas capaces de reconocer objetos cercanos para facilitar el movimiento de personas invidentes. Estos jóvenes nos cuentan cómo surgió la idea de crear este prototipo. Este proyecto nace a partir del concurso Ideas Factory, que se hizo en noviembre aquí en la Universidad de Almería. Y bueno, es un concurso que se hace a nivel de Andalucía en diferentes universidades. Gracias a los sensores y al mini ordenador que estas gafas llevan incorporados, las personas con visibilidad reducida serán capaces de reconocer estos objetos por medio de vibraciones. Los principales son los sensores, los cuales su función son emitir una onda que viaja por el aire, choca contra cualquier objeto, sea una pared o un objeto puntual, vuelve la onda y entra por el otro agujero. Todo esto se recopila, lo que viene siendo en el mini ordenador y mediante una fórmula que lleva dentro programada, calcula la distancia entre los objetos y lo que viene siendo los sensores. Todo esto lo transmite a las bandas que mediante vibraciones vibra con más fuerza o menos según la distancia. Un trabajo que ha sido muy bien recibido y que tiene mucho futuro por delante. Gracias al apoyo que hemos tenido de diferentes asociaciones y de la misma universidad con el área de emprendimiento y gracias a la Feria de la Idea y unos cuantos premios que hemos conseguido, pues hemos conseguido hacer el prototipo, pero ahora lo que tenemos que conseguir es hacerlo más funcional y más efectivo, porque esto al fin y al cabo no es todo lo preciso que tiene que ser para la calle del día a día de una persona. Entonces lo que necesitamos ahora mismo son medios, recursos, ya puede ser tanto financiación como cursos de formación, que al fin y al cabo todo nos viene bien para poder acabar el proyecto. Además, estos estudiantes están planeando ya la incorporación de una aplicación complementaria con GPS que haga de intermediario y que conecte los dispositivos para hacerlo más efectivo.